¿Cuál es el tema más burocrático que costoso? Diría que el tema es más burocrático que costoso. Su costo tiene, pero necesitaríamos un poco más de apoyo del gobierno, del Estado, diría yo, que de las mismas mutualistas. O sea, el obligar por ahí a las mutualistas a darnos la medicación. Bueno, yo tuve que esperar poco, pero tuve que esperar para conseguirla. Y ahora nomás estoy en un momento que me hacen un control ahora y después hay que volver a pedir la medicación y esperar que el FONDE vuelva nuevamente a autorizarla para seguir. Es una cosa que necesitaríamos que sea más rápida. A mí me operaron en abril y yo recién ahora en noviembre, comencé con el tratamiento de quimioterapia. Yo consumo 60 pastillas al mes y lo que me dijeron que tiene un costo aproximado de 5.000 dólares, esas 60 pastillas. O sea que estamos hablando de 3 meses de tratamiento de un costo de 15.000 dólares. También, o sea, lo sé porque en mi familia se averiguó y se averiguó en España donde se conseguía la medicación, la misma, digamos, y es aproximado lo que cuesta. Yo me arrimé acá, gracias a Teresa, y debo decir que el llegar acá, el reunirme, el dar testimonio y el hablar del cáncer sin tabú, como se dijo al principio, es muy bueno. Y es muy necesario que el médico venga y nos diga directamente qué es lo que tenemos. O sea, no dejarlo pasar. Y acá estas chiquilinas y chiquilinas ya nos ayudan muchísimo. Gracias. Gracias, chiquilinas. Por lo de chiquilinas. Nos ayudan muchísimo, digo, a por lo menos abrirnos y contar, cosa que muchas veces en la casa no lo hacemos.